Canal 6 TV Después de que la Comisión Ambiental Megalópolis determinó este lunes activar la fase 1 debido a la contingencia ambiental atmosférica por ozono, la Dirección de Ecología dio a conocer las medidas que se están tomando en el municipio, entre las cuales se encuentra la cooperación de tránsito y vialidad para establecer operativos que vigilen las instrucciones dictadas por el manual en caso de contingencias ambientales. En los casos de precontingencia o contingencia, como es el caso, ya estamos tomando medidas. Aún se va a firmar un convenio entre este municipio y la Secretaría del Medio Ambiente para tener una coordinación más estrecha. Aún todavía no se firma, ya se están tomando medidas por parte de este municipio. Tenemos el contacto directo con la Comisión Metropolitana de la Megalópolis, que son los encargados del monitoreo del aire, de la calidad del aire, y pues ellos nos están informando continuamente de la situación en que se encuentran. La Dirección de Ecología Municipal, en coordinación con la CAME, informa a la ciudadanía el índice de calidad del aire y las medidas que se implementan bajo los reportes emitidos. De igual forma, dan recomendaciones con el propósito de reducir los niveles de contaminación, así como preservar la salud. Se decretó la fase de contingencia ambiental, la fase 1, en la cual se inicia con un doble no circula, y las acciones estatales y federales son mitigar las emisiones a la atmósfera por carros, uso del automóvil, quemas, pinturas en las calles, y bueno, venta de comidas que limitan alguna quema, como pollos asados y ese tipo de cosas. Hasta las 10 de la mañana el último reporte que llegó por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, es que estamos en una condición mala, que son de 101 a 150 puntos y meca por ozono. Luego de que el índice de calidad del aire superó los índices establecidos, se aplican restricciones vehiculares. Otros medios de transporte, como el Metro, Mexibus, Metrobús, ofrecen el servicio de forma gratuita. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.